Carlos Torres Piña, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, celebró el fin de las controversias en torno a la construcción de Ciudad Mujer en el municipio de Mújica. Celebramos la capacidad de este gobierno para superar las diferencias políticas y para poner antes que todo el bienestar social y en este caso la inclusión social y económica de las mujeres. Sería una lástima que hoy, que por fin hay interés en materializar esta acción para impulsar el desarrollo de las mujeres, los recursos destinados a Michoacán desde el 2014 se perdieran. Agregó que este proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo no debe perderse como sucedió en Coahuila, debido a los impedimentos para construirla. Ya que Michoacán podría quedarse sin Ciudad de la Mujer, como pasó en el estado de Coahuila, debido a que desde hace dos años y medio ese proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo no se ha concretado. Está comprobado que este es un modelo exitoso de atención e inclusión social y económica para las mujeres en condiciones vulnerables. Antonio García Conejo, secretario del PRD, lamentó que algunos hayan intentado sacar ventaja política sobre este tema. Agregó que debido a la importancia del proyecto ya se encuentra apalabrado que Ciudad Mujer se edificará en ambos municipios. También, aparte de las manifestaciones, es una realidad que hay quienes están esperando cualquier cosa para aprovechar esos momentos y sacarle ventaja política, ser protagonista, decir aquí estoy, si existo, si sirvo, etc. Estuvo a punto, sin duda, sobre todo por lo acontecido, los acontecimientos lamentables, a consecuencia de una marcha hay una persona atropellada, hay cosas que se dieron. Sin embargo, creo que eso ya pasó, ahora a echarle para adelante. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Andrea Calvillo, Agencia Cuadratin.